Bueno, este video va a ser para el huapango de Jinetes en el Cielo La mera verdad No sé si son sus tonos estos que voy a pronunciar La y Do Por ahí alguien si sabe de los tonos de esta canción Que lo comente para que así lo sepamos Porque Yo escucho que es como un La menor Y un Do O no sé si es un Do Y un Do Estoy confundido Pero Cuando vine a pegar acá A ver, vamos a buscar el La La escala del La Menor Aquí es donde Donde esta no entra en la escala del La Y por eso es que viene A caer este tono Un tono agregado que viene siendo Do Este Bueno La menor Do mayor Creo El que sepa los tonos que comente De esta canción Estoy confundido No, no No es que no Bueno, no estoy confundido Va a ser así Primero empieza el bajo sexto A ver si lo escuchan La呵as a la escala del爺 Y conmigo No, no No, no No, no No, no No, no De esta canción No voy a ver de nuevo. No voy a ver de nuevo. Creo que así le hace. Y va a ser lo mismo que en el acordeón parece. Y ya después entro en saxofón. Ahorita lo voy a escuchar porque lo estaba escuchando y metiendo el instrumento. Ay, se me cayó. Ay, disculpen. Se me cayó. Ay, disculpen. Ay. Ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No un saxophone? ¡Blessio! ¡Gracias aforo! parece que solamente hace tocar unas notas parece que así le hace, nada más que le jala es lo que se oye que hace la figura del saxofón verdad pero en sí, nomás esa es la figura que se oye en el fondo pero el saxofón, hay otro saxofón y un acordeón que se escuche que siguen haciendo lo mismo que siguen haciendo esa figura, el acordeón y el saxofón pero hay otro que va haciendo así que va haciendo esa figura parece que mejor nomás hagan lo que viene siendo el acordeón y el bajo sexto bueno, si pueden hacerlo todo bien, que bueno no, 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 no Aquí es donde No vas a seguir escuchando No vas a seguir No vas a seguir No vas a seguir No me sale Este debe practicarse mucho Este bueno espero les sirve un video Ya lo hice que durara bastante Y bien despacito Sale Este ahí Si el que sabe los tonos de esta canción Que los comente por favor No me va a hacer de gran ayuda ¡Ánimo!